Causas de la hepatitis C Descubierta en 1989, la hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por un virus que infecta el hígado. El virus de la hepatitis C es la causa más común de enfermedad hepática crónica en los Estados Unidos con una prevalencia creciente del virus de la hepatitis C en todo el mundo. Los países con altos índices de infectados crónicos por hepatitis C son Egipto, Pakistán y China. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente hay de 130 a 170 millones de personas infectadas crónicamente con el virus de la hepatitis C, con más de 350.000 personas que mueren por enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C cada año. Si se deja sin tratamiento, la hepatitis C puede conducir a cáncer de hígado, daño al hígado e insuficiencia hepática, en última instancia. La hepatitis C se produce como resultado de la transmisión percutánea del virus de la hepatitis C a través de la sangre infectada. Percutánea significa que la sangre infectada es absorbida por la piel y entra en el torrente sanguíneo de otra persona. En otras palabras, de sangre a sangre. La hepatitis C es aproximadamente 7 veces más infecciosa que el VIH. La hepatitis C se transmite más comúnmente de la siguiente manera. El consumo de drogas por vía intravenosa. Transfusiones de sangre antes de 1992. Transplantes de órganos antes de 1992. Hemodiálisis antes de 1990. Exposición en asistencia sanitaria y ocupacional. Lesiones por pinchazos de agujas. Consumo intranasal de medicamentos o drogas. Inhalación de drogas a través de una paja. Tatuajes y piercings corporales. Nacimiento de una madre infectada por el virus de la hepatitis C. Contacto sexual. Contacto doméstico. Compartir artículos personales como maquinillas de afeitar, cepillos de dientes, tijeras y equipos de manicura dentro del mismo hogar. Procedimientos médicos. La hepatitis C no se transmite por contacto casual, como abrazos o besos, ni se transmite a través de la leche materna, a menos que los pezones de la madre estén agrietados o sangren. Tampoco se transmite por compartir alimentos o agua con una persona infectada. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados. Gracias por ver el video.